¡Ey! ¿Y qué? ¡Pastolería! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de Espírituos, Riptos Rage! Y vamos a continuar, como veis, estamos en las llanuras otoñales Donde, bueno, pues nos quedan dos niveles por completar dos niveles Para los que nos hace falta La habilidad de... Cabezazos No sé qué señalar a dar cabezazos Así que nada, nos vamos a ir al siguiente mundo Llanuras Invernales Vale, en el anterior episodio derrotamos a... A Galp A Galp, derrotamos y bueno, pues ahora nos toca ir a las llanuras Invernales Aquí en principio ya solo queda Riptos Así que... Puede que sea el último mundo No sé, no estoy seguro Llanuras Invernales, aquí, pues bueno, encontraríamos varios niveles de hielo, entiendo No, deberíamos Ya hemos visto niveles de hielo, eh, niveles de hielo, de nieve y tal Ya los hemos visto en... En las llanuras otoñales y en... Y en bosque de verano, pero bueno, aquí parece que vamos a ver más, ¿no? Nos ha bloqueado la entrada al castillo Peor aún Ha robado el nuevo cristal de energía para el superportal Vale Pues aquí nos cuenta un poco el hora Y... ahí tenemos a... Jejeje Ahí tenemos a Ricachón Y tenemos un pedazo de piedra al lado Que igual... Igual nos va a enseñar a destruirla, ¿no? Vamos a comprobarlo Vale, vamos a ir con calma Vamos a ir pillando por aquí las joyitas escondidas y tal Y tenemos aquí unos pedazos de piedras que nos va a enseñar a Ricachón a destruirlas, ¿verdad? Estoy seguro de que sí Este portal nos manda a las llanuras otoñales y a aquel de allí a... A bosque de verano Vale, vamos a ir con calma, eh, no hay ninguna prisa, como digo Eh... Y vamos a conseguir el cabezazo Si conseguimos el cabezazo, podríamos irnos... Mmm... perfectamente a... A completar esos niveles que hemos dejado a medias Eh... A ver... ¿Qué te cuentas, Ricachón? ¿Me vamos a enseñar a dar cabezazos? A ver, pillamos esto... Vale, esto ya lo vimos en el nivel de... Jejeje El nivel de los hipopótamos Ahora mismo no sé cómo se llama el nivel ese... Oasis sombrío En oasis sombrío Y seguramente... Bueno, seguramente no Eso se destruye con el cabezazo Así es la vida Solo hay una cosa más que puedo enseñarte Y como todo lo bueno... Eh... No es barato ¡Mil gemas! ¡Dios! Bueno, toma Tan solo tienes que saltar y después pulsar acción Puede ser efectivamente, eh... Hay que saltar y pulsar acción Esto también ¡Hostias! Está también y tiene un orbe ¡Jo! ¡Hostias! Nos acabamos de llevar un orbe aquí Porque sí Machaca la roca Pues vale Vale, perfecto Vale, pues ya estamos viendo Eh... Acabamos de aprender el cabezazo Vale, pues... Antes de irnos a completar los dos niveles que nos quedan Lo que vamos a hacer es... Eh... Visitar las llanuras invernales enteras, ¿vale? Bueno, miren si por aquí se puede ir A ver, ahora... Ahora iremos Calma Calma Que hay todavía bastantes por aquí ¿Vale? Lo que no he probado A ver... Vamos a probar Simplemente probar, eh... Si yo voy... Así... Y ya... No... Quería probar qué pasa si voy con el planeo, ¿vale? Si voy con el planeo y... El triángulo... Hace lo de flotar, evidentemente Vale, pues hemos pillado todo esto de aquí Hay un camino por allí Hombre, esto de aquí tiene pinta de camino principal, ¿no? De... De que el ritmo está por ahí Así que vamos a ir por este lado de aquí A ver qué encontramos por aquí Habrá niveles y habrá cosillas Mira, ya tenemos al profesor Uy... Tenemos... Tenemos suelo resbaladizo Suelo helado Vale... Interesante Y ahí tenemos al profesor con un portal Un portal que de momento pues no hay prisa por abrir Bueno, me alegro de que hayas conseguido tantos orbes Mi portal de alta tecnología te llevará al templo de las nubes Vale, tenemos ahí desbloqueado el templo de las nubes Eh... Simplemente se desbloqueaba pues con 100 orbes Así que... Bien Y ahora... Bueno, ya hemos visto que hay un nivel aquí Hay otro nivel aquí Son dos Y ya directamente nos vamos a... A lo que es el castillo Vale Ah, vale, 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 vale Todavía esto no es el castillo El castillo está ahí delante, vale, bueno A ver, esto es parte del castillo pero... Eh... Digamos que son los jardines del castillo, ¿no? Es... Es dentro del castillo pero no termina de ser castillo castillo Vale, nos llevamos todo esto Aquí tenemos otro nivel más Granja robótica Tenemos aquí jarrones Vamos a destruirlos A ver si voy, ahí está Tenemos esto Aquí tenemos el super portal ese que... Que vimos Aquí tenemos los bajarrones Más joyas Más joyas por aquí Eh... Estos pequeños pingüinos nos dan vida para Sparks De momento no necesitamos Y vamos a ir por aquí por ejemplo Vale, otro nivel Y otra vez el profesor Quizá nos hace falta otra vez orbes Veo que conoces el valor de los orbes, Spyro La puerta debería funcionar perfectamente Gracias a la impresionante colección que tienes Vale, pues otro nivel que se nos abre aquí Gracias a... A los orbes que tenemos Metrópolis Vale, pues ya hemos visto dos niveles allí Hemos visto aquel de allí Hemos visto este de aquí dentro Y por ahí arriba... Hombre, por aquí arriba tiene pinta de que es el final Vamos a subir, ¿vale? Pero como digo, tiene pinta de que es el final Por aquí es por donde vamos a tener que reventar a Ripto, ¿no? Vale, ahí está La arena de Ripto Y parece que la tuviésemos como... Desbloqueada ya, ¿no? No sé, no sé No tengo prisa, eh No quiero hablar con el hora aún Vale, he podido coger los... Los jarrones sin... Sin hablar con el hora, eh Y por aquí esto... Uy... Esto aquí abierto... Uy... Esto aquí abierto... Vamos a dejarlo en Uy... ¿Veis? Por ahí no hay nada, ¿no? Por aquí hemos mirado bien No, por aquí no hay nada Pero por aquí ya sí Y por aquí hay un orbe Que no... No es que sea poca cosa, eh No es que sea poca cosa, que lo que hay es un orbe, eh Hay joyas también, pero... Hay un orbe, otro más... Creo que son tres, eh Me ha parecido ver que eran tres Ah, mira, aquí se podía subir de todas formas con esa subida de ahí Vale, no queda nada más Ostias Menudo lo he metido ¿He visto algo por aquí? Creo que he visto los orbes estos del portal A ver, voy a subir por aquí a ver si hay algo Pero vamos, desde aquí subo al mismo sitio donde estaba ya, ¿no? Ah, no, 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 ¿dónde me manda esto? Ah, esto me manda aquí arriba Ah, pero a ver, aquí arriba puedo subir yo por las escaleras, ¿sabes? Ah... Por aquí hay algo ¿Tiene que haber algo más, no? ¿O qué? Vamos a ir para allá Vamos a ir para allá porque esto no ha acabado aquí ni mucho menos Nos quedan... Nos quedan bastantes joyas Tiene que haber... Tiene que haber más cosas por aquí Por ahí hay agua No sé si tirarme De momento no voy a tirarme Si veo que no encuentro nada, pues igual me lo pienso Desde aquí arriba... Desde aquí arriba no parece que puede llegar a ningún lado, eh A ver si salto aquí Aquí es donde... Donde estábamos antes Eh... Ay, amigo Amigo Zona oculta aquí Amigo, zona oculta aquí Vale, zona oculta y puede con nivel, ¿no? Puede con nivel, me lo estoy inventando Ojo, puede que haya un nivel, no lo sé Allí hay para subir, eh Bueno, aquí... De momento hay joyas Y ahí se puede entrar, ahí hay un hombre Vale, eso es interesante Vamos a pillar esto Esto también Y vamos a ir... Para acá... ¡Hombre! Nuestro amigo ricatón ¿Qué pasa, crees? Mira cómo se sube Vale, ahí igual se sube por el agua del otro lado, ¿no? Ahí igual se llega por el agua del otro lado Bueno, ricatón, me vas a abrir esto, ¿no? El último peaje, Spyro No es tan caro, de verdad 200 gemas para la ruta del cañón Vale, de momento no voy a pagar, ¿vale? No tenemos ninguna prisa Y me tengo que acordar de que este nivel está aquí, ¿eh? Porque esto está bastante... Bastante oculto Vamos a subir por aquí Y vamos a intentar llegar... Eh... Al final sí habría que tirarse por ese agua, ¿eh? Al final tiene toda la pinta de que sí, que habría que tirarse por ese agua Oye, ricachón, sigues acá No, no, pero no me cuentes cómo se hagan cabezazos Ya sé cómo se hagan cabezazos Y lo del agua se veía por ahí arriba A ver, voy a subir... Súbeme Súbeme Sé que no hace falta subir hasta aquí arriba, pero bueno Vamos a subir Y desde aquí es donde me he tirado yo, sí Desde aquí vamos por acá Y yo creo que hay que meterse por aquí Efectivamente hay que meterse por aquí No sé si habrá joyas Es probable que haya joyas también, ¿no? Vale No hay... No hay joyas o no veo joyas Está el orbe Vale, el orbe era evidente que iba a estar aquí Lo que me falta ahora son... Son las joyas, ¿eh? Siete joyas Uf, siete joyas... Uf... Siete joyas Uf... Qué poco me gusta que queden siete joyas solo, eh Me gusta muy poco porque siete joyas... Ya ves tú Dos cofres, dos cofres bien escondidos O... Una joya de cinco y otra de dos bien escondidas Siete joyas son muy pocas, tío Son muy, muy pocas No sé dónde pueden estar Vamos a echar un ojo, rápidamente Hola, el orbe, ¿tú me cuentas algo? He dado el triángulo rápido y me ha puesto con el lado de la vista A ver, con la vista podemos mirar A ver, bueno, vamos a echar un vistazo por aquí A ver si a lo mejor hay algo para saberlo Esto no podemos romperlo, ¿no? Un cabezazo No, no, esto no Esto no podemos romperlo con un cabezazo Por aquí hay algo Algo que... Un vuelo o algo raro, ¿no? No aparece por aquí Algo escondido En el hielo Alguna pared oculta Algo Algo que darle un cabezazo No aparece No aparece, vámonos Vámonos aquí al hielo Y vámonos al... Castillo, ¿no? Ya dentro del castillo A ver, ¿qué hay por aquí? A ver, siete joyas, tío Son siete míseras joyas, eh Aquí los escalones, ¿no? Aquí en estos escalones de aquí tampoco Por aquí por este camino Que nos lleva al nivel por aquí atrás Atrás del portal tampoco hay nada, vámonos Eh... Más sitios, más sitios que mirar Más sitios que mirar No sé, vamos a subir Vamos a subir, vamos a poner la vista desde arriba A ver, en los escalones estos no hay nada No hay ningún jarrón ni nada por aquí Yo entiendo que eso, eh... Lo de la arena de Ripto, ahí no va a haber joyas Vale, quiero pensar que ahí no va a haber joyas Por aquí no logro ver nada A ver, quizá aquí O esto es lo mismo Esto es lo mismo realmente, ¿no? Sí, es lo mismo realmente Y no se ven joyas por aquí Yo no he visto joyas por aquí, ni he visto nada, eh Mmm... No parece que haya nada Aquí parece que estaba todo preparado para el orbe, simplemente Pues... Sinceramente no lo sé Voy a hacer una pausa y ahora vuelvo Bueno, después de una breve pausa Puedo decir que las gemas están detrás de la puerta Eh... sí, están detrás de la puerta de... De la arena de Ripto No hay que enfrentarse a él, ¿vale? Simplemente, bueno Te abres la puerta y puedes entrar Y ya después no sé qué tienes que hacer ahí dentro Pero bueno... Eh... he visto que las gemas están detrás Ahora que tienes los orbes El fin de Ripto está cada vez más cerca, ¿verdad? ¿Verdad? Buena suerte Está detrás de esta puerta Vale, está detrás de esta puerta Y nosotros lo único que vamos a hacer es coger las gemas Y venir para atrás Vale, no vamos a ver nada más Vemos ahí... bueno... Como una luz ahí Eh... no sé qué será eso Pero no vamos a hacer este nivel hoy Evidentemente Podría ya enfrentarme a Ripto, ¿eh? Podría enfrentarme ya a Ripto y acabar el juego Pero evidentemente No vamos a hacerlo Sino que nos vamos a ir Al primer nivel De este mundo de llanuras invernales Que es Fantano Místico Como veis ahí Tenemos al 100% llanuras invernales Con las 400 gemas Y con todas... Todos los orbes Vámonos para allá, ¿vale? Fantano Místico Primer nivel de llanuras invernales Hemos visto llanuras invernales al 100% Y ahora vamos a ver Pantano Místico Por lo que habéis visto también Para abrir esa puerta de Ripto Ya no nos hacían falta talismanes Nos hacían falta orbes ¿Quiere decir que no nos van a dar más talismanes? No creo Yo creo que sí nos van a dar más talismanes A pesar de que... De que bueno, de que... No hacen falta, digamos, para enfrentarnos a Ripto ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ni idea, eh No sé qué ha pasado exactamente, la verdad Vamos a pillar esto Ah, hola ¿Qué hace el mono este? Bueno, que tenemos monos aquí Bueno, a ver, que lo encuentras Cuántate que nuestra fuente mágica se secó Ayúdanos a descubrir que fuerza maligna es la responsable de este desastre Vale, te ayudaré Supongo, aquí tenemos uno que debe matar a 20 enemigos Vale, enfrentamos a este Hay más por aquí Hay otro aquí Hay otro aquí también ¡Hostia! Uf Me lo he visto venir Me lo he visto venir que... A ver si iba a tener que darle... Oye, los monos tienen una precisión legendaria, eh Legendaria la precisión de estos monos Y con las vallas Que las vallas, por cierto, me recordaba algo, claro Las vallas son... Son como las vallas de Crash, ¿no? Creo que son como las vallas de Crash En fin Aquí... Hombre, aquí esto nos viene bien, eh Esta rana... Esta rana ni tan mal Y... Después de esto... Pues habrá que seguir por aquí No, porque allí arriba... Allí arriba ahora mismo creo que no hay posibilidad de subir Nada, no aparece Vale, vamos a continuar por aquí, venga Eh... Hay agua Me he asustado por un momento pensando que... Pensando que el agua me iba a hacer daño, pero no, no Ya el agua no hace daño a este juego Eh... ¿Qué es esto? Está ahí como el reflejo de... Como el reflejo de algo, ¿no? Y aquí también Bueno, no sé si significa algo... Eso Vamos a pillar esto El mono, cuidado con el mono Mirad, mirad, tío Las vallas son las de... Con las de Crash Bandicoot Je... Mola... Mola ese... ese detalle, ¿no? Hombre, ya que va a tirar vallas así... Espira... Bueno, tienes relación y eso con Crash Bandicoot Me dan mal, ¿no? Reventamos a este... Vamos a seguir reventando... Eh... Esto que son... ¿Cómo se llama esto, tío? Que son... Caracoles y elefantes, ¿no? Son enemigos raros Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo en que son enemigos raros Bueno, voy a seguir avanzando por aquí porque realmente es que... No sé, este nivel es como... No sé, está todo como muy abierto, ¿no? Tiene muchas posibilidades, ¿no? De... De ir a un lado, de ir a otro La cosa es que... Tantas posibilidades y tanto dar vueltas... Me va a hacer dejarme gemas... Eh... Es una realidad Como esta que me acabo de dejar aquí O como estos jarrones que me he dejado aquí, eh O como aquel... Aquel girasol que... Que hace allí Igual hay un punto de habilidad... ¿Qué mal girasol escondido en... En pantano místico? ¿Y el pato este qué? Ah, puedo tirarme al agua Vamos al agua ¿Debo matar a los patos? No, no debo matar a los patos No, no debo matar a los patos Vale, vamos a meterlos en el agua ¿Me dejan? Vale Y aquí vamos a pillar... Todo lo que haya Por ahí no parece que haya nada Y por aquí tenemos un orbe No sé por qué pensaba que era un orbe No sé, me ha dado la sensación de que era un orbe Pero no, no, no lo es Pillamos esto Vale, igual que a los otros no hay que hacerle nada A estos sí A estos sí, pero cuando no están mintados Que son ornitos rincos Funcionados con un pez globo o qué Uff, menos mal que le he dado, eh Porque he estado a punto de... De agrandarse Vale, pillamos esto Y yo creo que hemos visto toda el agua, ¿no? Yo diría que sí, que hemos visto toda la parte del agua Y aquí salimos al comienzo, ¿no? Esto es el comienzo Sí, efectivamente Vale Vale, y ahora nos queda pues subir Supongo Habrá que buscar una forma de subir Oye, estos patos aquí, tío Que... Que son así amables Hay que hacerle algo a estos patos, tío Estoy intentando subirme encima, pero no... No cuela Eh... No sé si hay que hacer algo con estos patos, la verdad Aquí hemos pillado una joya que había escondida Vamos a pillar vidrio para Sparks Y habrá que subir... Habrá que subir, ¿no? O algo A ver, igual hay que darle un cabezazo al pato Mejor dejo de intentar cabezazos A ver, eh... Hostia, por cierto, hablando de cabezazos Se me ha olvidado completamente De que teníamos que... Teníamos que completar los niveles al 100%, ¿sabes? Se me ha olvidado completamente Aquí hay algo No parece que haya nada ¿Puedo saltar desde aquí a algún lado? No parece que puedes saltar a ningún lado Eh... Quizá tengo que saltar al árbol este que hay aquí atrás, ¿no? Sí, tiene toda la pinta Por ahí hay más... Por ahí hay más nivel Pero antes deberíamos hacer todo esto de aquí Vale, se me ha olvidado, por cierto, eh... Bueno, lo acabo de decir, ¿no? Se me ha olvidado completar los niveles al 100%, los dos que teníamos Así que luego completaremos en el siguiente episodio Haremos esos dos niveles Bueno, lo que nos queda de esos dos niveles y... Y listo Pillamos esto, pillamos esto Casi me caigo Casi me caigo Y vamos a seguir por aquí Vale, tengo que cortarlo un segundo Pillamos todas estas joyas Vale, vamos a... Pillar esto de aquí, ¿esto qué es? Para subir Esto es para subir Esto es para subir Eso es para subir, supongo que sí caigo Supongo que por si caigo, ¿no? Aquí había joyas He dado toda la vuelta porque pensaba que iba a haber más joyas Pero no, no, solo teníamos esa Vale, aquí había monos Los monos que tienen vallas Tienen bastante vallas Me está dando antes de verme Me está disparando Tirando vallas antes de verme El... Mono de mierda Vale, pillamos esto de aquí Más caracoles Y más monos Más monos Es el último mono, dime que es el último mono Parece que sí, parece que es el último Desde aquí podemos... Podemos ir a caer el árbol de allí, pero por allí no hay nada Por aquí es más fácil Por aquí es bastante más fácil Me haces aquí un guardado, me gusta bastante eso Y aquí vamos a hacerme un cabezazo o qué ¿Qué es esto? No sé qué es eso No, no sé qué es eso, lo vamos a dejar ahí Y aquí vamos a hacer... Ojo, todo se enfila, eh Ahí está, todo se enfila Vale ¿En el agua me podré meter? Pues... puede ser A ver, pilla vida, Sparks Y antes de meterme en el agua vamos a pillar todo esto Otra vida, más joyas ¿En el agua qué? He visto como algo molado de caer ahí En el agua no me puedo meter Y sigo sin saber qué es esto Igual esto hace falta ahora para un orbe o para algo ¿Por aquí puedo subir? Uff, está justito, eh No, no puedo subir Y... bucear sí Bucear sí podemos y debemos A ver Hostias, tío Va rápido, eh Joder, es complicado, tío Es complicado el agua de mierda, en verdad No le doy, tío No le doy, tío ¿Pero me estás vacilando o qué? Vale Mira, a este ya le doy Bueno, voy a quedarme fijo Vale Vale Voy a hacerlo así, con calma, porque... madre mía, ¿sabes? A ese no lo he dado Voy a intentar darle, voy a intentar darle por si acaso hay que matar enemigos para algo Vale A ver Ahora sí, 32 enemigos llevamos en este nivel, eh O sea, se nota que estamos ya en... En el último mundo ¿Aquí qué hay? Más ornitos, rincos globos estos Vale, esto es por donde nos hemos metido Vamos a ir por aquí, que hay otro Uff, no le he dado, no le he dado, voy a aljarme Vale, ahí está 34 enemigos, eh Yo creo que ya no me va a hacer falta matar enemigos para conseguir ningún superpoder, ¿no? De hecho tenemos ya el de salto y tal, pero... Por si acaso Por aquí tenemos eso de enfrente Vamos a ir por aquí primero, ¿no? Hombre, si tenemos un mono Venga, ríete ahora, crack Tenemos aquí super salto, eh... a ver... Mmm... No sé, hay muchas cosas aquí, tío Es lo que he dicho antes, hay muchos caminos en este nivel A ver, ¿qué me cuentas? Oh, vaya, parece que me he dormido Ostras, creo que he dejado que la fuente se apague Toma este orbe Y no le cuentes lo de mi siesta a Hydrar, ¿vale? Vale, nos va a dar un orbe ¿Y este es el final del nivel o qué? Sí, sí Nos va a dar un orbe por no contárselo al colega Y... y además... Es el final del nivel Vale, es el final... bueno, es el final... Entre comillas ¿Vale? Es... es... Bueno, sí Para el que no completa los niveles al 100% Sí es el final Para nosotros no Nosotros siempre completamos los niveles al 100% O al menos lo intentamos Yo creo que ya a partir de ahora sí vamos a completar todos los niveles al 100% Porque ya no hay más habilidades Nos han enseñado el cabezazo y... Y ya después del cabezazo no hay nada, ¿no? Vale, me he metido por el otro y he llegado aquí Que hay unos jarrones... Vale... Y por aquí podemos subir... Sin necesidad del supersalto que hay allí Y este hombre... Este hombre nos va a ofrecer... Un orbe Nos va a ofrecer un orbe Tenemos aquí otra vida Tenemos aquí esto Allí hay más joyas Voy a cogerlas Voy a cogerlas para mirar cuántas quedan Quedan 40 Quedan 42 orbes, eh Todavía queda Vale, que me cuentas Atrapa los ladrones para recuperar las bujías ¿Tenemos ladrones otra vez? Hay ladrones otra vez, tío No sabía que había ladrones otra vez Ah, vale, pero espérate Este tiene toda la pinta de ser uno de los ladrones, ¿no? Este... Este es uno de los ladrones Hostias... Eh... Es complicado, eh ¿Dónde se ha metido? Oye... Es tunguísimo seguir a este tío, ¿no? Bueno... Bueno, 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 bueno Esto no es uno de los ladrones habituales Esto es un ladrón Que nos está haciendo aquí el lío todo el rato, eh Vale, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Yo más rápido no puedo ir, eh Ha ido por debajo Joder Por ir con el cuadrado, tío Por ir con la embestida No he llegado hasta aquí arriba Eh... Es complicado, eh Es complicado, es bastante complicado Y este es solo el primero, eh Va a venir para acá Ah, ahora se queda arriba Ahora se queda arriba Claro que sí, tío Claro que sí Yo estaba ya yendo por ahí Por abajo, tío Para hacerle el lío Pero no, no, no No es tonto Vale, no es tonto Podría serlo Que había la posibilidad de que lo fuese No he cogido No he cogido el supersalto Si hubiese cogido el supersalto Llegaba, eh Si hubiese cogido el supersalto Lo cogía Ahí lo entila este Adiós Me he intentado tirar para abajo directamente y... Mmm... Ha salido mal Ha salido mal, evidentemente Mira, mira, mira Lo tenía ahí abajo, tío Estaba ahí abajo esperando Estaba ahí abajo esperando Pero es que aún así Veis que me saca una ventaja increíble, ¿no? He saltado antes de tiempo He saltado antes de tiempo He saltado antes de tiempo Y ya está, tío Y ya está Y este tío, pues no sé si se habrá quedado de arriba No sé si se habrá bajado ya Pero es bastante molesto Es bastante molesto ¿Esto qué es? A ver, este árbol A este árbol no le puedo hacer nada No, no parece A ver, desde aquí puedo saltar aquí, ¿no? Eh, Spiro Gracias ¿Y dónde está este? Mira dónde está Claro, te pega aquí el supersalto y cualquiera lo coge Eh... Me están... Me están molestando bastante Me está molestando bastante el ladrón este Y es el primero, son cuatro Eh... No me está haciendo ninguna gracia La verdad Vale No, tío No, tío Es que... ¿Por qué hay veces que llega yo y otras veces que no, tío? No lo entiendo No lo entiendo, no lo entiendo, tío No lo entiendo Y se me caigo ahí... Es que una vez me caigo ya es empezar otra vez de cero Y empezar otra vez a tener que recortarle una distancia ahí... Impresionante Pensaba que sin saltar llegaba Pensaba que sin saltar llegaba Y no Sin saltar no llegó Que se vaya ese de aquí, el inútil Madre mía, esto... Esto es truñísimo, tío ¿A quién se le ha ocurrido hacer esto, tío? ¿A quién se le ha ocurrido hacer esto en uno de los últimos niveles, además? Es que... No se queda a rango de disparar, ¿vale? Y si disparo... Voy a perder tiempo... ¡Ahora sí! ¡Joder! Madre mía... Acabamos de coger a uno... Es que hemos cogido a uno, eh... Hay otros tres que primero... Tengo que encontrarlos y... Y... Y segundo tengo que cogerlos Mira, allí hay joyas Y aquí hay más joyas Y aquí hay un orbe, venga, vamos a hablar con el profesor ¿Qué te cuentas? Me alegro, me alegro de verte No sirvo de nada sin mi lápiz bueno Y creo que lo he perdido Tengo un huevo de sobra ¿Crees que puedes canjearlo por el lápiz? Coge el huevo y canjealo Ah... No, no entiendo Eh... ¿Cómo... ¿Cómo canjealo? ¿A quién le canjeo yo un huevo? ¿A este? Ah... No... No entiendo Madre mía, me estoy perdiendo con este nivel Pero... Pero muchísimo me estoy perdiendo A ver, también te digo Igual el lápiz está ahí en esa botella ¿Me equivoco? ¿En serio? A ver... Desde aquí llego Me voy a poner ahí arriba Me voy a poner aquí arriba Eh... Vale, este que se vaya, aunque le dé la gana Hostia, se me había ido la señal Me había cagado un poco Vale, vamos a disparar ahí Joder, es que... Se mueve muchísimo esto, eh Sinceramente no entiendo ¿Habéis visto como ha ido el huevo? ¿Habéis visto como ha ido el huevo, tío? ¿Tú crees que puede ir así el huevo? Pensaba que iba a tener más alcance Pero no, no tiene más alcance Dame el huevo otra vez ¿Cómo que...? Venga, dame el huevo Dame el huevo Dame el huevo Y es con esa botella seguro Porque la botella ha salido después de hacer esto Eh... Nada, pues... Supongo que tendremos que planear y escupirla O sea... Me he dado los cabezazos sin querer Tenemos que... Que planear y... Y escupirla durante el... Durante el vuelo Tío... ¿Habéis visto como... Como ha ido el huevo? Tío, se ha ido bien, tío Además el huevo sale un poco disparado hacia arriba Pues... Eh... Vale, igual era eso lo que tenía que hacer Vale, igual el huevo no era para esto Y era para el lápiz Pero no sé dónde está el lápiz A ver, aquí había uno Que se mete este por el agua Que se mete por el agua y que yo he salido por el mismo sitio que entrador ¿En serio? ¿Hay que perseguir a este ladrón por el agua? Porque ya esto es una ida de olla Esto es... Esto es una ida de olla completa Eh... Me está gustando el nivel Sí, no es ironía Me está gustando el nivel No estoy siendo para nada irónico, eh Mira, lo único bueno es que este hombre me va a dar otro huevo Dame otro huevo Eh... porque me hace falta otro huevo Y porque no sé dónde está el lápiz El lápiz... Hay que conseguir el lápiz de este Canjea el huevo por un lápiz Canjea el huevo por un lápiz No... Ufff... A ver... ¿Y si yo a este le he disparado desde lejos? No... Es que el huevo no sirve para disparar. El problema es que el huevo no sirve para disparar. Voy a tirar el huevo aquí porque no sé para qué sirve el huevo. Y voy a intentar coger al ladrón este, que no sé dónde está. Se ha metido por aquí el ladrón. No sé, vamos a intentar seguir el recorrido a ver si se parece por algún lado. No sé dónde está metido el ladrón. ¿Esto de aquí, tío, qué era? Joder, no llego, tío. No sé, me está costando muchísimo este nivel. ¿Habéis visto el SAI, no? Yo lo he visto. Yo lo he visto, pero también veo que no llego. También veo que no llego. También veo que no llego. Quizá por aquí llego. Oye, ¿de aquí a dónde tengo que salir, tío? Porque estoy aquí ahora mismo. Me tengo que meter por aquí para salir. Sí. Estoy perdidísimo. No, lo siguiente, ¿sabes? Estoy en este nivel. Madre mía, eh. Madre mía, me vuelvo a caer ahí al veneno este. Pero no sé. Y esto no lo había visto yo antes. ¿Y por qué hay cosas? Venga ya, tío. ¿En serio? Vale, y haz el recorrido este. Vale, hemos pillado el recorrido. Lo que pasa es que mirad cómo va. Es que va mucho más rápido, tío. Espiro, sigue chocando con eso, crack. Sigue chocando con eso, crack. Vale. Vale. Uf. Venga, 12-4, tío. Por lo menos algo es algo. Venga. Nos quedan dos ladrones de estos. Seguimos... Sí, sigo sin saber para qué es el huevo. Qué es lo del lápiz. Pillamos las joyas que hay aquí escondidas. Conseguimos todas las joyas del nivel. Y ahora mismo lo que nos queda son los dos orbes. Uno del huevo. ¿En serio? ¿Para qué está esto aquí? ¿Para qué está esto aquí? ¿Para que yo le pegue un cabezazo y me pase eso? Igual lo del huevo tiene algo que ver con esto. Igual lo del huevo tiene algo que ver con eso. No lo sé. No lo sé. Quiero coger vida. Quiero coger vida. ¿Hay vida por algún lado? Porque abajo tiene que haber algo de vida, ¿no? Hola, vida. ¿No hay vida? Pues nada. Si no hay vida, me da igual. Vámonos a por este. A ver, pero este para dónde va. Vale, este solo da vueltas aquí. Este es fácil. Y ahora me queda el del agua. Vale, ahora me queda el del agua, que es el que va a dar problemas. Vamos a reventar a la rana de esta. Pilla vida, Sparks. Vale. ¿Podemos hablar con el profesor? El profesor estaba... No, no estaba el profesor. El profesor estaba por ahí. Vale. Vamos a hablar con el profesor para que nos dé otro huevo y voy a intentar ponerlo ahí. A ver si funciona. No, aquí no está el profesor. Bueno, por aquí voy a subir. Y el profesor está... El profesor está aquí atrás. Vale. Dame otro huevo, anda. Vale, dame el huevo. Y voy a intentar poner el huevo en la maceta esa. A ver si así conseguimos algo. Porque, si no es así, ¿vale? Si no es así, voy a pasar de esto y simplemente vamos a terminar los ladrones y voy a mirar qué es lo de huevo. Porque estoy bastante rayado con lo de huevo. A ver. ¡Hostias! Como se lanza, ¿no? Ahora voy a apuntar. Quiero tirar el huevo aquí. ¿No? Quiero que no estaba bien puesto. ¿No? Bueno, no. Y ahora encima no puedo cogerlo. No. Y ahora encima no puedo cogerlo. Vale, vámonos. Vamos a olvidarnos de esto. Ya... Ya veremos. Y por último nos queda el ladrón. Vale, mira, está aquí. Vamos a ir a por él. Va, 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 va. Tenemos que reventarlo. Tenemos que reventarlo. Es que mira cómo va, tío. Qué rapidísimo. Y encima no sé nunca para dónde sale, tío. No sé nunca para... Cómo tengo que salir del agua. ¿Dónde está, tío? ¿Lo he adelantado? No sé dónde está. No sé si lo he adelantado. Que me haya pasado me parecería... Me parecería brutal, eh. Se ha quedado aquí. Sin más. A ver. Es que... Lo tengo al lado. Antes de entrar al agua... Y después de salir del agua... Está lejísimo siempre. No, no. Madre mía. Madre mía. Madre mía, tío. Todo por querer... Por querer hacerlo rápido para cogerlo. Va, 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 va. Un par de vueltas buenas, tío. Lo tenemos. Vale, hay que salir de frente, tío. Hay que salir de frente del agua. Otra vez me ha pasado lo mismo. Lo adelanto y como lo adelanto... ¿Qué es lo que hace? Quedarse aquí. Cuando lo adelanto lo que hace es buggearse. Cuando lo adelanto lo que hace es buggearse. Me parece increíble. Vamos a hacer todo el recorrido. Mira, aparece aquí. De la nada. Venga, va, va, va. Si es que lo tenemos cerca, tío. Lo tenemos cerca, joder. Vamos, vamos, vamos. ¡Pum! ¡Uf! ¡Habemos todo, joder! Venga, dame, dame. ¿Es una pieza de museo o sí? Todo lo que tú quieras. No quiero escucharte. Tenemos el orbe. Tenemos el orbe. Y ahora nos falta el lápiz. A ver, a ver lo del lápiz. ¿Tú me ofreces un lápiz? ¿Tú me ofreces un lápiz? No, este no me va a dar un lápiz. Vale, como no sé lo que es lo del lápiz, he intentado poner el huevo en... en diversos sitios y no funciona. Bueno, en diversos sitios. Lo he intentado poner allí en la maceta que ella y no funciona. No se me ocurre otro sitio, así que voy a mirar cómo es lo del huevo y lo terminamos. Vale. Hay que hacer intercambios. Y digo intercambios en plural porque hay que hacer más de uno, ¿vale? Vamos a ir viéndolo. Solo he visto el primero, ¿eh? Solo he visto el primero. Pero bueno, ya... Vamos a ver el primero y a partir de ahí pues lo vamos haciendo. Tenemos el huevo, ¿vale? Y con el huevo tenemos que acabar consiguiendo el lápiz. Tenemos que acabar consiguiendo el lápiz pero no es un intercambio directo huevo-lápiz, ¿vale? Hay intermediarios. El huevo hay que ponerlo en el nido aquel de allí, ¿vale? Hay que poner el huevo en el nido. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. Tiene bastante sentido, ¿no? Poner el huevo en el nido. Vamos a hacerlo y... Nos aparece aquí el pájaro que nos da esto. ¿Vale? Esto parece una planta. Vale, esto vamos a tirarlo aquí. Esto parece una planta. Esto igual... Si va en la maceta y no el huevo. ¿Vale? Esto igual... Pues sí tiene más sentido de ponerlo en la maceta, ¿no? Y no... Y no el huevo, como digo. A ver. A ver si no hace ese... Ese lanzamiento extremo, ¿sabes? Vale, efectivamente... La planta aparece aquí. Y nos da un patito. Un patito que le vamos a dar... Es un patito de juguetes, pero... No, 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 no. Creo que... Pero está aquí cogiendo un pato real. Pero se lo vamos a dar al pato este de aquí. Vale, los patos estaban para esto. Los patos estaban para esto. ¿Dónde están? Están aquí, ¿no? Ahí va el pato. Ahí tenéis un patito. Amarillo. Aunque sea mentira. Tenemos eso. A ver, lo de antes... Mira, me lo podía llegar a imaginar. Esto quizá va al caldero. Porque ya no se me ocurre otra cosa donde mandarlo, ¿eh? Esto quizá va al caldero. Al caldero que hay allí, atrás. Vamos, si no va al caldero... No sé dónde va a ir. Si no, vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Y dime que esto va aquí. Porque si no... Me pierdo. Vale, parece que sí. Parece que eso va al caldero. ¿Y nos dan ahora? ¿Nos dan ahora esto? ¿Y esto dónde va? Esto quizá hay que tirarnos a la fuente. En la fuente esta... No sé si recordáis al principio del nivel. Había... Había como señales de esto, ¿no? Madre mía, en serio. A ver. ¿Veis que hay como... ¿Vale? Y ahí está el lápiz. Madre mía. Oye, pues mola muchísimo, ¿eh? Mola muchísimo. Lo que pasa es que, claro, yo pensaba que dejabas el juego en algún lado y te encontras... Y vamos a coger el lápiz. El lápiz. Sin más, ¿no? Pero no, no, no. Es que está... Está curradísimo, ¿eh? Está curradísimo. Fallo mío. El no haber sabido ver todo esto, ¿no? Ahora puedo volver a calcular... Vamos, de esto solo me hacía falta saber el primero. Sabiendo el primero y ya el resto lo hemos ido sacando. Vale, nos va a dar un orbe del profesor. Y además es el último orbe. Hemos conseguido el orbe de los ladrones, el orbe del profesor. El otro orbe que nos lo ha dado uno de... Uno de los magos estos de agua. Y con esto, el nivel completado al 100%. También hemos completado al 100% las llanuras invernales. Y terminamos el episodio de hoy. Vamos a volver. Y con esto, como digo, terminamos el episodio de hoy. Más de una hora he estado grabando para conseguir esto. Madre mía, se queda otra vez dormido de este. Y nosotros completamos el nivel al 100%. Vale, completamos llanuras invernales al 100%. Completamos pantano místico al 100%. Y cada vez nos queda menos para llegar al final, para llegar a reventar a Rip. Con el siguiente episodio terminaremos los dos niveles que tenemos a medias. Y puede ser que hagamos también el siguiente nivel de estas llanuras invernales. Así que sin más, espero que os haya gustado este episodio. Sabéis si es así. Podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.